hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de photoshop tema muy cortito en el que explicaremos funciones básicas de las herramientas dónde están y sobre todo lo más importante creo yo es los atajos de teclado que nos ahorran una barbaridad de tiempo sobre todo son los que utilizo yo más a menudo para el tema de ilustración digital una vez que tenemos el proyecto abierto como hemos visto antes tenemos en el panel izquierdo todas las herramientas si te fijas en cada una de ellas bueno en todas no pero en casi todas tenemos una especie de flechita hacia abajo en la parte inferior derecha que si la pulsamos nos aparece un nuevo submenú esto sería una especie de herramientas que están relacionadas que para tenerlas por separado lo tenemos lo agrupa en este caso en un mismo botón para ahorrar espacio por ejemplo en el modo de selección si lo pulsamos tenemos para hacerlo en rectáculo o en círculo pues para ponernos dos herramientas nos lo ponen en un solo botón y ahorramos espacio según la versión que tengas de photoshop si te pones encima de la herramienta te aparece una especie de animación y el chivato de en este caso el atajo aquí te está diciendo que para mover podríamos utilizar la tecla v vamos a ver si es verdad veis si pulsamos la tecla v y selecciono un elemento lo puedo mover y este ha sido el primer atajo aquí tendríamos pues básicamente las herramientas de selección la de herramienta de varita mágica que es para poder seleccionar áreas completas que esto lo iremos viendo tema de pinceles lápices goma el bote de pintura herramienta de texto para poder mover la lupa y prácticamente aquí lo tenemos todo si seleccionas por ejemplo el pincel ves que tenemos aquí en la parte de arriba la configuración de esta herramienta o si no aquí podríamos también modificar cositas del pincel como el tamaño el tipo o incluso aquí tenemos por grupos los distintos pinceles que atajos suelo utilizar yo para mí uno de los más básicos la zeta la zeta es el zoom si pulsas la tecla zeta y después con el ratón pulsando obviamente el botón izquierdo me voy a la derecha estoy haciendo un zoom si me voy a la izquierda estoy alejando el zoom entonces cuando tú estás trabajando y ahora quiero por ejemplo trabajar en el ojo iría ampliando poco a poco el área que me interesa y no pierdo la herramienta principal si te das cuenta ahora estoy con el pincel que yo podría aquí dibujar pero si yo voy pintando y ahora voy para atrás pintó más poco más para atrás ahora quiero hacer un zoom simplemente estoy pulsando la tecla zeta me voy moviendo pero no me va cambiando la herramienta principal esto es porque cuando pulso zeta hago la acción de ir a la derecha o a la izquierda y después suelto si pulsara simplemente zeta ahora lo acabo de pulsar ahora ya me queda siempre esta herramienta tendría que después volver a la del lápiz o la del pincel y seguir trabajando por ejemplo tecla b si ponemos si pulsamos la tecla b es el pincel si yo ahora pulso la tecla e y sin soltar la pinto encima de este trazo lo que estoy haciendo es borrarlo en este caso tenía el tamaño super grande voy a hacerlo mucho más pequeño voy a ponerlo por ejemplo a 15 entonces como decía yo ahora aquí estoy pintando y ahora quiero borrar esto de aquí pues con la propia herramienta recuerda con la tecla b que es el pincel seleccionada si yo ahora pulso la tecla e sin soltar la tecla e pinto encima del trazo si te das cuenta estoy borrando porque porque estoy utilizando la goma si ahora vuelvo a soltar la tecla e se me queda otra vez la herramienta principal que es el pincel si yo simplemente pulso la tecla e y ya está pues se me queda por defecto la goma es decir ahora puedo ir borrando todo lo que quiera pero si quiere volver al pincel tendría que volver a pulsar la tecla b entonces hemos visto tecla z más ampliar y alejar que sería mover el ratón de izquierda a derecha tecla b para poder utilizar el pincel tecla e para borrar o sea son tres cosas básicas tecla espacio para poder mover todo el grupo o sea en este caso todo el proyecto no estaría moviendo una capa si no movería todo el lienzo para acomodarme pues voy acomodando a esta esquina por ejemplo a donde yo quiero alterno la tecla espacio más ampliar o alejar el zoom y me acomodo súper rápido otra que utilizo mucho es la l para el lazo es decir si ahora pulso l veis que puedo seleccionar un área si yo ahora pulso control t me voy a la herramienta transformar que en esta puedo además de moverlo cambiarle el tamaño rotarlo o incluso podría deformarlo después pulsaría la tecla enter y acepto los cambios en el caso de que no quiera utilizar la tecla control t y simplemente quisiera mover esta capa le daríamos a la tecla v que es la que hemos seleccionado al principio de todo que es la de mover la que nos indicaba este chivato de aquí y podemos mover la capa donde queramos bueno este caso no sería mover la capa sería simplemente mover el elemento que hemos seleccionado con el lazo una de mis favoritas sobre todo que me ahorra no sabéis el tiempo que me ahorra cuando estás haciendo ilustración digital es la tecla y para qué sirve la tecla y la tecla y es el gotero sirve para escoger el color imagínate que quiero coger el color de la piel de este personaje simplemente pulso y y automáticamente vemos que se ha puesto el color aquí apenas aprecia imagínate que quiero el color rojo de la flecha ya se me ha quedado el color rojo o este color marrón se me van agregando todos los colores en el panel voy a seleccionar el rojo ahora imagínate que quiero pintar pues bueno le ha le dado a la tecla y y ahora sigo pintando con la tecla b ahora por ejemplo quiero cambiar el color pues como decíamos sin tener que soltar esta herramienta principal es decir simplemente pulso y selecciono el color y vuelvo a soltar y ahora vuelvo a tener la herramienta principal la de dibujo la del pincel seleccionada por cierto si estáis viendo que en el pincel cuando estoy pintando me aparece este relleno es porque la capa en la que estoy dibujando tiene un efecto esto lo miraremos en uno de los siguientes vídeos pero para que veáis que no hace nada raro acabo de agregar una capa nueva sin ningún tipo de efecto y ahora pinta normal para que estaréis alucinando de que me esté haciendo los trazos del pincel con el relleno más una sombra esto es por efectos que le he puesto que si os dais cuenta son los mismos que tiene la capa de la flecha de hecho si desactivo la capa de la flecha veis que todo lo que hemos ido dibujando desaparece con control z acabo de deshacer todos los movimientos y poquito más esto creo que son los atajos más necesarios que necesitas sobre todo para empezar a moverte con fluidez en el programa de edición espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente módulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto